La madrugada de este 3 de mayo, una farmacia ubicada en el bulevar Orden de Malta, en Santa Elena, fue destruida por un árbol que se dio debido a las lluvias registradas en los últimos días. Esto al parecer ocurrió por la inestabilidad del suelo. En la base que el árbol estaba, tenía mucho peso arriba, y con la lluvia que cayó hace unos días, más la que cayó anoche, tendió a que el árbol se diera. Gracias a Dios no había nadie, porque estos días nos dicen que trabajan las 24 horas, pero por la situación que estamos ahorita, solo trabajan hasta como 7 o 8 de la noche, cierran y gracias a Dios no había nadie. Creo que bastante medicamento se ha perdido. Al lugar también se hicieron presentes bomberos y agentes de la Policía Nacional Civil para colaborar en remoción de escombros. Para estas 48 horas, el Servicio Nacional de Estudios Territoriales prevé chubascos y tormentas entre débiles a moderadas para el occidente de El Salvador, mientras que para el resto del territorio, el cielo estará entre poco a medio nublado. Este fue un informe para laprensagrafica.com.